Santa Tecla Fútbol Club prepara de la mejor forma el duelo de la jornada 7 de la apertura 2018 ante Sonzonate y ha aprovechado la semana larga de entrenos para estar a tono en la parte física, ya que el duelo contra los cocoteros será el domingo a las 11 de la mañana. Fíjate que nos sirvió mucho tener una semana larga, tenemos posibilidad para trabajar bastantes detalles que sabemos que tenemos que mejorar y bueno, sabemos que vamos a un clima bastante complicado, el horario en el que nos pusieron va a estar bastante fuerte, pero nada, confiados en que tenemos una buena preparación y vamos a salir avantes allá. El equipo de Cristian Díaz ha tenido movimientos en la parte médica, ya que Alex Mendoza, Rodrigo Rivera y Fernando Quintanilla han estado al margen de las prácticas por molestias físicas, pero Jacobo Moreno superó el golpe que sufrió en la cabeza contra Alianza, además Gerson Mayen está recuperado de la fractura que sufrió en el tabique nasal y puede ver minutos con los pericos. El lunes comencé a trabajar en la parte física, con el preparador físico y creo que voy bien, el fin de semana espero ver algunos minutos, confiados por el gane de fuera de casa, nosotros vamos a ir a Sonsonata a hacer nuestro partido, a tratar de sacar los tres puntos, pero si no se puede sacar los tres puntos, pues el punto es válido fuera de casa. El cafetero Yosimar Quiñones pagó juegos de sanción y podría ser titular en el equipo de Las Colinas, en busca de mantener el liderato, sabiendo que enfrente estará un rival que va encontrando una idea de juego y está obligado a ganar en su cancha. Y ya mentalizado de cara al día domingo que se nos prepara un lindo y duro partido, sabemos que es a las 11 de la mañana, una hora complicada, pero el grupo está trabajando de la mejor manera. Creo que las veces que hemos salido de visitantes también nos hemos hecho fuertes y nosotros siempre vamos con la mentalidad de ir a ganar los tres puntos y no tengo ninguna duda que el día domingo vamos a ir a sacar esos tres puntos de visita. Con un juego pendiente y aún invicto, Santa Tecla es líder del torneo con 14 puntos, distancia que puede aumentar si sale victorioso este domingo en Son Sonate, informó para marcador final Milton Aparicio.